Yo te cuento lo que pasó con las mascarillas del avión, ok El señor es bueno y como el señor es bueno Pues yo vine para el estudio en Miami rápido Que me sacaron del avión y el señor me dio un palo Que se llama Gigi Ávila, así que Que me sigan sacando los aviones Tira eso Por favor Gigi Ávila Gigi Ávila